No sé si jugármela ya O calentar un poquito más No sé, no sé El que tenga miedo a morir, que no nazca Vendetta, mándele no más Puta madre, me ha convencido Se viene, esta puede ser la subida a Master, primera vez que subo a Master Me ha convencido el Ferka, con esa frase tengo que jugarla Eso sí, voy a hacer el build más cerdo que se me ocurra Así que vais a ver como gano en 3 minutos o pierdo en 3 minutos Voy a centrarme Voy a cambiar la escena ya para que no se me olvide Ojo, sin transición otra vez, da igual Se dice que esos de nuestro tipo sufren Separados de la gloria de la fuerza A 90% porque me faltan 15 puntos Y normalmente me dan 23, 22 puntos y demás Si me sale alguien muy, muy, muy bajo puede que me den 14 o menos Y no subir, pero es 99% seguro que voy a subir Se viene Si gano, claro Si no gano, no subo Contra Zerg Que es mi mejor matchup actualmente Vale Focus Si gano esta, subimos a Master Tengo un reflejo en la pantalla, que puta va No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores de trabajar Debería mover el foco, pero voy a mantener el focus Me estoy saliendo de cámara Oh, necesito callarme y concentrarme, tío Se necesitan pilones Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores de trabajar Nosotros tenemos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy anticipando... Ahora. Coño. Me lo va a regalar. Me lo regaló. Empezamos bien. Mierda. Cagada brutal. No he scouteado. Aún así me ha retrasado infinito. Y perder el Stalker no ayuda. Voy bastante mal. Ahora no puedo usar el Prisma. No. 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 Muy buena Se necesitan pilones adicionales No tiene suficientes minerales No va a salir ya Mi coloso va tarde Pero bueno No puedes invocar en esa ubicación Atacan a tus guerreros Tengo que ganar en este push Se viene gente Ganar o morir Esa habilidad requiere más energía No tienes suficientes minerales Pon a los recolectivos Has agotado un grupo de minerales Campo de minerales agotado No tienes suficiente energía No tienes suficientes minerales Ha recolectado todos los mercados No pinta bien para mí No pinta bien para mí No pinta bien Estoy aquí en la zona Debes recolectar más gas de espejo Y río por ayuda Deseada justicia Y perdí Me han cerrado ya solo en la esquina Tenía que haber estado Tradeando con la distancia De los colosos poco a poco Me hice bastante mal Cuando me encerré aquí Planteó bien El O sea el flanqueo por aquí Con los queens Este era un mal sitio para atacar Debía atacar por ninguna parte Porque para pasar Es un mal mapa para este build Para atacar esta tercera Está esta posición O sea si la ataco desde aquí Me puede flanquear de aquí a aquí Lo único que desde aquí Tiene que subir rampa Hubiera sido mejor Atacar desde aquí Que desde aquí Eso seguro ¡Gracias!